En el Valle de Calchaquí Toma un vino y alegrate Entonces podrás decir Que el cielo es tan cafayate Entonces podrás decir Que el cielo es tan cafayate La luna sale a buscar El duende del remolino Y el sol en el medanal Enciende la luz del vino Y el sol en el medanal Enciende la luz del vino Acaso por ser mujer Me embruja la serenata Y vuelvo por un querer Que me ata y que me desata Guitarra estrella La ilusión de un querer Se encanta Mi corazón Canto una serenata La orilla del río Se escucha mi voz Rumores de gracia Poblaron la casa Se prende y se apaga Se prende y se apaga La luz de un balcón Dicha que tuve en el baile Mi primera cita Mi primera cita en la Plaza Colón Se prende y se apaga Se prende y se apaga La luz de un balcón Sueña Sueña con tus 15 abriles Muñequita rubia Pollerita azul Y vas por el clínica Como una glicina Perfumando el aire Con tu juventud Y vas por el clínica Como una glicina Perfumando el aire Con tu juventud Lunita de Alberti Esconde tu cara Con tu guardapolvo De fino doctor Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón Si una noche alegre Con mi serenata Se prende y se apaga La luz de un balcón